Hola, familias del Distrito Escolar de Gilsboro. Esta semana estamos sugiriendo algunas maneras de celebrar el Mes Nacional de la Herencia Hispana y Latina. También dialogaremos sobre el Proyecto Final de Infraestructura de Seguridad del Bono 2017 y compartiremos algunos eventos comunitarios para toda la familia. Conozca estas noticias sin más en nuestro boletín Noticias de la Semana, que está disponible a través de su correo electrónico, podcast o nuestro sitio web, hcd.k12.or.us. Gracias.